Cada vez que he volado Omega, and this how we gon' do it, dale! Rumba, ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner goza. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the sack on my way to the top. Pit got it locked from goose to the lox. R.I.P. a big in park. That he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. I wanna go. Que becha que duele guapa. Yo te voy a poner goza. Tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mommy got a dance like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Walk to the crib. Real fast, that's what it is with the women down. He out the shtt. They don't play games. They off the chain. They love to do everything and anything. Everything. And they love to get it in, get it on. no 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 I know you want me, you know I want ya One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba, go Rumba, ella quiere su rumba, go Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar, go One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro We should be loose, we loose Good, now we're gonna work A little fun booty shaking, here we go Make sure you're high gang Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, 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 Tastura Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura Dime, no, dímelo, ¿cómo es quién? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, Tastura, Tastura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Este perfume se siente en el aire, algo como Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, 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 Tastura Tastura, Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura Dime, no, dímelo, ¿cómo hay que ir? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, Tastura, Tastura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva, le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que eres sin red cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Taz dura, mamacita, te fuiste de nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo con aquel Taz dura, yo te doy un 20 de 10 Taz dura, dura, dura Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye, yeah, 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 yeah Retumbando la bocina de seguro Tiro de darita aquí y el disco duro ¡El olvido que esta liga no se absorbe! ¡Dura, dura, guau! ¡ slaughter! ¡ subscribe! ¡LOS LISO! ¡LOS LISO! ¡LOS LISO! ¡Gracias! ¡LOS LISO! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡LOS LISO! Que te preparen, que lo que vienes va a querer. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro, mi gata no puede cambiar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina. No se pierde en un party de marquesina. Se acica la tapa a la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Aunque en carro, motoras y limosina. Llena su sangre de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón de la cocina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando escucha el reggaetón de la cocina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando escucha el reggaetón de la cocina. Dame más gasolina. 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 Aprendan los motores, suma de mamos pa' que mi gata aprenda los motores, suma de mamos pa' que mi gata aprenda los motores, que se me pare que lo que viene es pa' que le dejo, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te la llevas, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no pares a enviar porque, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta la gasolina, dame más gasolina. Me encanta, me encanta la gasolina. ¡Vamos! 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 ¡El hombre! ¡Gracias! 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 Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito más un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la ticota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, tri liberals. Taki-taki, trampa. At the Lamborghini school I'm kind of scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Thought the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Get me in the party I used to a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but I know what to stop me Work me, taki-taki, wanna see me, taki-taki, girl Dime como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Wooo! Not yet, not yet How are we? Holy cow ta-ta Let's dance, baby! Wooo! Spthese-��-ponono Chicken! Si, 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 como no ¡Ay, sí! Si, si, como no ¡Ay! Si, si, como no Si, 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 como no ¡Ay! Decías que me querías Decías que me adorabas Decías que me querías Decías que me adorabas Que sin mí tu vida no tiene sentido Que sin mí tu vida se apaga Que sin mí tu vida no tiene sentido Que sin mí tu vida se apaga Si, si, como no Por interés de eso te pasa muchacha Si, 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 como no Tú te querías aprovechar de mi fama y mi plata Si, 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 como no Y recuerda mamacita que en la vida todo se acaba Si, 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 como no Solo me resta decirte que Los amores de hoy en día Han perdido su tradición Los amores de hoy en día Han perdido su tradición Porque ya no se regalan flores Tampoco se dedica a una canción Porque ya no se regalan flores Tampoco se dedica a una canción Si, 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 como no Y ahora viene esta arrepentida Si, 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 como no A refugiarte, a refugiarte en este amor Si, si, como no Tu vida es un callejón sin salida Si, 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 como no Si, 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 como no Tú en mi vida ya no vas más Si, 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 como no Yo para atrás yo no quiero mirar Si, 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 como no Óyeme bien lo que te digo Si, 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 como no Si, 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 como no Si, como no sí como no here we go little uh pony ride here we go you get on that horse you better we're here for a long time we're here for a good time we're here for a long time we're here for a long time we're here for a long time we're here for a good time if you're here for a good time put your hands up now sing oh get ready bam a lamb oh get ready bam a lamb oh get ready bam a lamb get ready to ride oh get ready bam a lamb oh get ready bam a lamb oh get ready bam a lamb get ready to ride bam a lamb get ready to ride ¡Gracias por ver! 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 No, no, no No, no, no I love it when you call me, señorita I wish it wasn't so damn hard to leave, yeah But every touch is ooh-la-la-la It's true, la-la-la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Back to the hotel There's just some things that never change But you say we're just friends But friends don't know where you taste La-la-la Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh, when you listen, just me hooked on your tongue Ooh, I know your kisses deadly don't stop I love it when you call me, señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh-la-la-la It's true, la-la-la Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me, señorita I wish it wasn't so damn hard to leave, yeah But every touch is ooh-la-la-la It's true, la-la-la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya All along I've been coming for ya And I'm hoping that something to ya Call my name, I'll be coming for ya Coming for ya For ya For ya Oh, she loves you when I call me For ya Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Nice job! Drop it low, pop it up, pop it up, turn around Drop it low, pop it up, pop it up, turn around Drop it low I do my hair toss Check my nails Baby, how you feelin'? The time is high Hair toss Check my nails Baby, how you feelin'? The time is high Ooh, child Tired of the bullshit Gone, dust your shoulders off Keep it movin' Yes, Lord Tryin' to get some new shit In there, swimwear Goin' to the pool shit Come now, come dry your eyes Come now, come dry your eyes You know you a star, you can touch the sky I know that it's hard, but you have to try If you need advice, let me simplify If he don't love you anymore Just walk your fine ass out the door I do my hair toss I do my hair toss Check my nails Baby, how you feelin'? There's so much that I deserve There's so much that I deserve But I ain't worried now I'ma let my hair drown He been tryin' it, but not today So, girl, if we don't love you anymore You can walk your fine ass out the door I do my hair toss Check my nails Baby, how you feelin'? I do my hair toss Check my nails Baby, how you feelin'? I do my hair toss Check my nails Baby, how you feelin'? And we gon' make up I do my hair toss Check my nails